Hola amigos, sean bienvenidos a un video más, pues acá en casa de Doña Rosita. Bueno amigos, este, bueno, ya habíamos venido por acá, va, pero venimos a darle los últimos toques, ajá, bueno que aquí le hace falta malla, va, aquí también, como ustedes pueden observar, bueno, ahí está Neco ya colaborando, pues como siempre, también como pueden observar está Colochita, aquí estoy yo, saluda Colocha, saluda al público nena, ahí está Arnold también, ahí está mi moto también, así va, yo soy loca, la moto también nos acompaña ahora, siempre me anda acompañando a todos lados, bueno amigos, entonces, bueno, voy a hacer un poquito para allá, para enfocar bien a los compañeros de trabajo, bueno, aquí se va más mejor, ahí hay un buen ángulo, bueno ustedes, este, bueno, ya habíamos venido anteriormente, pusimos lo que es la malla, es de este lado, y también la del otro lado, como ustedes pueden observar, ahí miren, ahí nos faltó, también nos faltó aquí, también ahí, ahí arriba, vamos a agarrar ahí arriba, Neco mira, espérame, vamos a poner pausa, bueno amigos, miren, ya pues, ya se cepilló ahí donde se manchó, con lo que era parte de la soldadura, y pues ya ahorita se está tirando ya, lo que es el spray para que quede nuevamente, y pues, miren, Colocha, pues, ahí anda, jalando la escalera allá, colaborando siempre en casa de Doña Rosa, y pues amigos, esperamos de que este video, pues les vaya a gustar, miren, allá entelaron el chinga allá, el chinga anda allá, el alma, hoy fueron presos mis caite, si cabal, si por eso le, mire yo despacio, ah, trajo caite nuevo a la Colocha, esos que se llevaban el otro día, miren ustedes, así es como va quedando, la malla, Doña Rosa, solo nos faltan estos dos pedazos, miren ustedes, bueno, como pueden ver ya por acá, ya está terminado esto, y pues ya solo nos va a tocar que, ya es lo último, último, ya no, no, es que la escalera ahorita muevanla, porque ahí se va a poner la malla ahorita, porfa, disculpen chicas, ajá, yo digo que le voy a tirar un poquito más de desodorante, de spray, de spray, aquí ve, ajá, eso es lo que le dije, dale, 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 ahorita venía a la escalera otra vez, no te digo, mira, miren que bonito luce ya ustedes esta parte de acá, en lo que es, en la casita de Doña Rosita, y pues, esto pues, es gracias allá a Mr. Charlie también, ah, sí, mucho pues, yo tengo ganas de ver de repente, 1986 закон, ah, se va a dejar deрать, ya, ah, un retoque, ¿dónde si Lo estamos haciendo así para que vean de que todos estamos trabajando, ¿no? Exacto. No solo uno. ¿Cómo huele eso? ¿Cómo huele? ¿Rico? ¿Cómo huele? ¿Huele rico? A mí no. Después de esto va a ir a la elaboración, mucha. Chiqui, ¿está lista para la elaboración? Bueno, si me invitan, sí. Vengo, con mucho gusto. Pero si me invitan, ¿ya? Y la elaboración, te digo, tal vez no va a ser nada, doña Rosita, por acá. Sí, no creo que... Tal vez lo haga entre ella, entre su familia. Sí, va. Ajá, entre su familia. O una elaboración. Ajá. Exacto. Sí, porque gracias a Dios, primeramente, y luego a todas las personas quienes la apoyaron acá con lo que es la hecha de su casita, pues... Ajá. Se les agradece a ustedes. Siempre hay que ser agradecidos. Grandemente y poderosamente, ¿verdad? Sí, se dan cuenta. O sea, no conozco a esa persona, pero yo creo que la bendición siempre le llega a uno, a ustedes. Ajá, sí. Me voy a hacer esto a su casita, por... Bueno, tráigame el esclero para adentro. ¿Dónde vamos? La vamos a tracero, así muy chiquis. ¿Dónde te lo pongo? Allá ven. Allá ven. Allá ven. La chiqui como que le tira la onda al arno, no vaya el arno ni la pela, mira. No, es que... ¿Cómo así? Que le tira la onda al arno. Y yo le... No. Aquí se vio, hija. Aquí se vio tus matecitos que hiciste. ¿Qué vio? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Es que hizo así. Bueno, no sé qué es lo que quiere decir, Neko. ¿Dónde te... Yo le cuento, me doy. Yo, yo, yo... Yo le cuento, me doy, te digo. Bueno, pues... Vamos a cortar. Que comenten los seguidores ahí. Vamos a cortar lo que son las puntas de esto. Ah, sí. Cuidado, hermano, porque... No se caía en la cara hace rato. Uy, uy. Cuidado tu cabeza. ¿Es tan grande? Opa. Ya, en la última. Mira, a qué jadrón le sale. Ahí, ahí acá. Bueno. ¿Te lo agarro? Toma. Pasame las dos grifitas, porfa. No se mira. Nada, el ángulo ahí. ¿Ah? El ángulo aquí está mejor. Ni me voy a ver a morir. ¿Los dos grifitas? ¿Mortí o no? No, son las dos grifitas, porfa. Ahí está. Bueno. Ya es lo último, abue. Ya, ahorita sí, ya estamos en lo último. Y, pues, así nos va quedando. Se mira bien bonito, muchachos. Sinceramente, se ve el trabajo. Y, pues... ¿Quiénes nos están haciendo? Y el esfuerzo, ¿verdad? Ustedes, que se le ha puesto acá. Le hemos estado trabajando despacio, pero, o sea, con un trabajo... Para que vean que todo es el trabajo. ¿Verdad, mera? La mera, sos con flema, ¿o? Sí. Ahí sí que, pues, este... Lo voy a decir, yo no sé. Sí, ustedes, sinceramente, sí. Esperamos de que aña Rosa, pero le vaya a gustar también el... Esperemos. El trabajo, a ver qué es lo que va a opinar. A ver, quiero que... Ella va a decir si quedó bien o no quedó bien. Ajá. Ella va a decir si le gusta o no le gusta, va un poquito. El único detalle es de que quedó ahí levantado. ¿Dónde va? Sí, porque este ángulo está más ancho que aquel. Sí. Por eso es que aquí como que tensó un poquito más. Por eso esto subió un poco. Pero no... No saca nada. ¿Tiene cosa o bien? No, no. Para mí este es un error bastante grande. Pero no es error de nosotros. El error del albañil. Este, es error. O sea, no necesariamente el albañil, quizás se le fue por alto. Porque en algún momento, pues, el albañil también tiene errores, va. Sí. Pero aquí... Pero... Ajá. Para que el cabal bajara, va. Es que aquí está muy ancho. Aquí tiene aproximadamente como uno veinte. Uno veinte, uno treinta y como a setenta, treinta y cinco todavía aguanta este hierro, va. Pues así. Sí. Entonces, eh... A ver... Hay que hacer las de ahí, va. De esto, va. Yo creo... Y ya va a caer el agüita, ya. Ya. Ya va a caer el agüita. Este pin lo vamos a hacer de... Ochenta y ocho... De ochenta y ocho centímetros. De ochenta y ocho. De ochenta y ocho. Aquí ya tengo las pines. Maricá, dame. De ochenta y ocho. Dos pines de ochenta y ocho. Y uno... Espera, te voy a hacer la cuenta. No, se puede, va a hacer la de cinco de ahí. Aquí está. Este pin va a ser de... Uno cuatro. Uno tres. Uno tres. Ajá. Uno tres. Este, hay que decir... Bueno, entonces, nosotros, este... Acabamos a seguir... Echando la punta. Y ya no terminé. Sí, ya no terminé. Y pues... Y ya, pues... Ya solo esto es lo que nos falta. Miren, amigos. Tiene como... Como noventa, más o menos. O ochenta. Uno tres. Sí, pues... Este... Esto ya va a quedar. Miren ustedes, la verdad que ese día se los hizo un poco tarde. Se los complicó un poquito. A mí me ardió los ojos. Por eso nos terminamos. Pero eso no quiere decir que tampoco lo íbamos a dejar ahí, ¿va? Abandonado. Cabal. Sí. Cabal, cabal. Bueno, entonces, amigos... Si no pueden, me avisan. Porque si no, lo vamos a descomponer más. Ahí está. Ahí está.